Pero la verdad que me desfanaticé mucho del fútbol por todas las cosas que pasan, lo malo que tiene, el tema de ir a la cancha, las barras, de no poder ir tranquilo, todo eso como que me fue desfanatizando, miro, pero hoy no dejo nada por mirar un partido de fútbol. Te cambio, es un clic tu cabeza. Sí, sí, y te vas desfanatizando, me parece, creo que hay otras prioridades. O sea, si estoy en mi casa, miro, pero hoy no dejo nada por mirar un partido de fútbol. Y bueno, nada, eso, prefiero hacer otras cosas. Pero aquel Racing vos lo seguías. No, sigo a Racing, miro, estoy al tanto y todo, pero no es que estoy, quiero que gane, obviamente, pero a lo que voy es, antes me modificaba el humor, hoy no me modifica.